Hola, bienvenidos a Venezuela, esto es Keaton de Hyrax y ustedes están viendo GENERATION X Así es panas, este 17 de abril Generación X estrena su tercera temporada No pueden perderse Overhade con su estreno mundial de No Change Today Angering en la sección en vivo, Led Zeppelin en el clasicazo y todo lo que fue el Lamb of God de Venezuela Así que no se pierdan, Generación X, tercera temporada GENERACIÓN X Gracias